Hola a todos, en este vídeo les voy a enseñar cómo configurar el catálogo de servicios dentro de Service Desk Plus. Para empezar vamos a la sección de admin y observamos el menú de catálogo de servicios con las opciones para ir configurando nuestro catálogo. En primera instancia tenemos que hablar de las categorías de servicios que van a ser las secciones en las cuales yo voy a ofrecer servicios para cada uno de los usuarios finales. Vamos a añadir una nueva categoría de servicios de TI o de servicios de negocios. Podemos agregar una de TI y vamos a mencionar por ejemplo recursos humanos. Tenemos otros campos como se menciona la disponibilidad, el departamento al que pertenece el servicio, quién va a ser el que va a gestionar este servicio si es un técnico, el impacto comercial, incluso tenemos la posibilidad de elegir un logo de una lista personalizada de logos incluida o bien cargar un icono personalizado. Vamos a elegir uno por defecto y lo vamos a dar clic en guardar. Con esto ya tenemos cargadas nuestras categorías de servicios. El siguiente proceso es empezar a alimentar los servicios dentro de cada una de estas categorías. Vamos a catálogo de servicios y ahora observamos cada una de las categorías creadas, en nuestro caso recursos humanos. Se encuentra con el número 0 porque no tiene ningún servicio asociado. Vamos a añadir un servicio en este caso y lo que observamos es el template de las solicitudes que hemos configurado en los incidentes, si es que ya estuvieron interactuando con ese módulo y rápidamente obtenemos el mismo diseño. Observamos que hay el diseño del formulario, una vista del solicitante, reglas de campos y formularios que las vamos a ver en un momento y el flujo de trabajo que es el punto más importante dentro del catálogo de servicios. En esta sección podemos definir si los campos van a ser mandatorios, si van a ser configurados por el cliente o si van a ser visibles o no por el cliente final y puedo ir definiendo incluso la ubicación en donde quiero colocar cada uno de los campos que yo necesito. Vamos a moverlo para otra ubicación e irle dando el diseño necesario. Del lado izquierdo tenemos campos que ya vienen incluidos con la herramienta y también vamos a encontrar campos adicionales. En este caso los que observamos al final son campos adicionales que son compartidos tanto en el módulo de incidentes como en el módulo de servicios. ¿Cómo detecto esto? Debido a el icono en color verde que se encuentra a la derecha de cada uno de ellos. Eso quiere decir que estos campos son combinados y se usan en ambos módulos. Yo podría arrastrar alguno de ellos y ubicarlo en una ubicación específica que necesite. La siguiente sección es definir lo que se llama una sección de recursos. Cuando no es necesario cargar un campo adicional yo puedo añadir un recurso o añadir una condición. En este caso me está pidiendo un nuevo nombre para el servicio porque seguramente vamos a pasar a otra página y no perder los cambios que estamos realizando. Vamos a elegir acá por poner un ejemplo problemas con el rol de pagos porque hablamos de recursos humanos. Así que perdón rol de pagos. Una vez que definimos rol de pagos vamos a añadir un recurso. Vamos a habilitar en este caso la ventana emergente. ¿Y qué es lo que me menciona acá? Que tengo la posibilidad de dar un título al recurso. Imaginemos como aparece el ejemplo del lado derecho. Me dice ¿Necesita un teléfono celular con conexión? Sí o no. ¿Necesito un correo electrónico? Cargue el correo electrónico. ¿Necesito una laptop? Le doy estas opciones. ¿Necesito una cuenta en estas aplicaciones? Entonces yo podría usar en qué sección del rol de pagos tiene problemas. ¿Sí? Y en este momento necesito empezar a hacer las preguntas y las respuestas como vemos del lado derecho. Observamos que ya tengo una lista de preguntas más comunes asociadas a los ejemplos que mencionamos. El modelo de un desktop, un teléfono celular, un sistema operativo, el software instalado. Caso contrario puedo ir y seleccionar una nueva pregunta. Y habíamos dicho que voy a hacer una estructura similar a la que vemos en el ejemplo a la derecha. Nosotros podría decir secciones del rol de pagos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice? La pregunta puede ser condicional de sí o no, una lista desplegable de opciones, una casilla de verificación que sería el último ejemplo que vemos acá, o un texto sin formato, una única línea. Como podrían seleccionarse más de una de las secciones de nuestra pregunta del rol de pagos, vamos a elegir casilla de verificación. ¿Qué es lo que me dice? Si añaden manualmente o elegimos de alguno de los productos disponibles en nuestro inventario. Vamos a añadir manualmente. Y vamos a decir, por ejemplo, del encabezado, de los datos personales del rol de pagos, por dar ejemplos, de la descripción. Perdón. Descripción. Vamos a decir el monto que tiene el rol de pagos. O pongamos la firma. Asumamos que esas son nuestras secciones. Vamos a dar clic en aceptar y ya tenemos un diseño de cómo vamos a hacer una pregunta respecto a una condición. Le vamos a dar clic en guardar y ya tenemos disponible nuestra sección de recursos. En este caso, vamos a salir de acá y vamos a volver a la sección del incidente. Vemos que también tengo la posibilidad de diseñar el template, pero todavía este template no ha sido público hacia todos los usuarios. Eso lo vamos a entender porque el campo que dice mostrar al solicitante no ha sido activado. Yo lo voy a dejar como está en este momento. Le vamos a dar clic en guardar. No lo vamos a activar. Y en una pestaña adicional yo tengo configurado la vista del usuario. Es decir, el usuario se va a loguear a la misma herramienta para ver cómo él va a consumir los servicios. Vamos a usar un login de guest. En este caso, que es un usuario final. Vamos a ir hasta el catálogo de servicios. Y si ustedes miran del lado izquierdo, no aparece recursos humanos. Por más de que yo ya agregué un servicio, ya lo configuré. Pero, ¿por qué no aparece? Porque no lo hemos publicado al usuario. Ese es el campo que dejamos al final sin activar. Eso quiere decir que si yo regreso nuevamente y voy hasta el diseño y al final activo mostrar al cliente, recién ahí va a estar disponible para los usuarios. Como el catálogo de servicios puede tener una visión, no solo para áreas de TI, sino para áreas externas a las secciones de tecnología, como puede ser a recursos humanos, que es el ejemplo que estamos usando, a un área de finanzas, a un área de compras, a un área de producción, a un área de logística, distintas áreas de la organización, que no solo atiendan incidentes. Por esas razones que usamos una palabra requerimiento de servicio. Yo puedo generar cualquier tipo de pedido. Eso quiere decir que probablemente no todos los servicios son visibles para todos los usuarios. Por esa razón, existen grupos de usuarios que yo los puedo configurar dentro de la sección de detalles de la organización y hacer que este servicio sea visible solamente para este grupo de usuarios o para todos ellos en este caso. En mi caso particular, no voy a seleccionar ningún grupo y lo vamos a dejar solamente para todos los clientes. Le vamos a dar clic en guardar y solamente con esta actualización yo puedo volver a la vista del usuario, refrescar nuestro catálogo de servicios y ya vamos a encontrar recursos humanos, problemas con el rol de pagos y vemos el diseño que le hemos dado al template, que estamos operando ya no desde el lado del técnico que tenía más campos, sino desde el lado del usuario final. Esta vista, en el momento del diseño, también la vamos a poder controlar, como vemos acá, vista del solicitante. Y vamos a poder verificar cómo el usuario va a ver la plantilla antes de publicársela. Una vez diseñado el formulario y colocadas las condiciones, el punto más importante es definir el workflow que ocurre dentro de este catálogo de servicios. Ese workflow, ese flujo de trabajo, me va a poder definir en primera instancia si el requerimiento necesita de aprobación de ciertas personas con roles que cumplan dentro de la organización, seguidamente, en cuánto tiempo debo responder o debo contestar o entregar este servicio y por último, si es que hay tareas que vienen por defecto dentro del catálogo de servicios. Vemos en las etapas de aprobación que puedo definir hasta cinco etapas distintas en donde en cada una de ellas puedo elegir variables dentro de la organización o bien personas, que las vamos a ver al final, que tengan el rol de aprobadores de catálogo de servicio. En este caso también vamos a encontrar que existen variables como reporting to, que es una variable que se llama manager dentro de Active Directory, es decir, que voy a poder consumir esa variable cuando importe mis usuarios de Active Directory. Veo otra variable llamada jefe de departamento, que también la voy a poder configurar dentro de la herramienta. Yo podría seleccionar a una de estas personas con esta variable, en la siguiente etapa podría definir otra de las personas que tenemos disponibles, como también, voy a eliminar las otras etapas, podría colocar a más de una persona en la misma etapa. Esto podría ocurrir. Fíjese en lo que estamos diciendo acá. Quienes aprueban en la primera etapa es el jefe de departamento o la persona que está a cargo del departamento de forma temporal. Esto quiere decir que cualquiera de los dos podría aprobar en nuestro ejemplo lógico, pero mientras yo a la herramienta no le indique que cualquiera de los dos puede aprobar, eso no va a ocurrir. Y en este caso, como está, va a requerir la aprobación de los dos antes de continuar. Por esa razón, del lado derecho, encontramos una opción que dice cualquiera de los aprobadores puede aprobar esta solicitud siempre y cuando no la haya rechazado previamente. Si yo activo esta opción, ya puede cualquiera de los dos aprobar y en el momento que lo apruebe, pasará a la siguiente etapa, al siguiente nivel de aprobación. También aparece un punto muy importante. Habíamos visto que cuando seleccionamos al administrador, el administrador tenía su correo electrónico a la derecha. Esto es porque cada una de las notificaciones se envían por correo electrónico. Por eso también existe acá enviar la notificación cada vez que se envía un requerimiento de servicio. Un punto muy importante. Y la última opción es si es que yo cargo el incidente y si todavía necesita un conjunto de etapas para ser aprobado, no necesito que los técnicos ya empiecen a trabajar en ese requerimiento porque todavía no ha sido aprobado. Por esa razón, yo puedo activar la última opción disponible acá que dice no asignar un técnico antes de que la solicitud sea aprobada. Por lo tanto, el equipo técnico ni siquiera la va a visualizar dentro de su lista de peticiones. El siguiente paso son los acuerdos de nivel de servicio que son aquellos que me permiten fijar en cuánto tiempo vamos a entregar este servicio. Yo puedo elegir de la lista si es que ya tuviera algunos desplegados o bien añadir uno nuevo en este momento. Siguiendo la línea del ejemplo, yo podría decir que vamos a cargar un SLA para recursos humanos en donde este tipo de requerimientos los vamos a cumplir, los vamos a resolver o vamos a entregar ese requerimiento en un plazo de un día, en 24 horas. ¿Y qué es lo que me menciona? Como forma complementaria, si es que vamos a respetar las horas operativas o si vamos a contar o no vamos a contar también los fines de semana o días festivos. Y en el caso de que no se cumpla esas 24 horas, ese un día que hemos seleccionado incluso puedo definir si es que vamos a habilitar un escalado para notificar a una persona asumamos que puede ser un jefe en este caso a quien vamos a avisar en el caso de que no hemos cumplido con esas 24 horas. Adicionalmente encontramos un menú de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como vemos aquí, el escalamiento se va a realizar antes o después de cumplirse las 24 horas. Yo podría decir antes, ¿cuánto tiempo antes? 5 minutos antes de que se cumpla la hora destinada, perdón, el día destinado para trabajar, o sea las 24 horas, quiero que cambies a otro grupo de atención para que dentro de ese otro grupo este técnico se haga cargo del ticket y se pueda responder en el tiempo adecuado o bien tratar de acelerar el proceso. Es parte del conjunto que viene dentro de la definición de los acuerdos de nivel de servicio. Una vez que nosotros ya hemos mencionado el acuerdo de nivel de servicio, lo vamos a seleccionar, fíjense en que hay que tener mucho cuidado porque como salimos de la sección del flujo de trabajo, hemos perdido nuestro diseño de las etapas. Yo tendría que nuevamente venir y seleccionar los valores y las condiciones que he aplicado a cada uno de ellos. Por último, aparece la sección de añadir tareas. Tareas que como mencioné en la parte superior pueden ser disparadas automáticamente cuando se crea la solicitud y ya me va a empezar a contabilizar tiempo. Seguramente no es conveniente. O bien me dice activarlas manualmente de la lista de tareas. Eso seguramente tampoco es una mejor opción ya que dependemos de que si el técnico no las disparó para iniciar, por eso es recomendable activarlas después de aprobado. Una vez aprobado, ya sabemos que está listo para poder empezar a trabajar. Añadimos las tareas y como sabemos ya tenemos plantillas de tareas que pueden existir ya predefinidas. Yo puedo elegir una de estas plantillas, crear una nueva tarea, añadir otra nuevamente, seleccionando otra plantilla y dentro de la lista de tareas, añadir dependencia dentro de esas tareas. Seleccionando la tarea a quien vamos a añadir una dependencia, mencionando quien es su principal, seleccionamos su tarea principal, el gráfico se actualiza, presionamos escape para continuar, hemos terminado de definir el diseño de dependencias y estamos listos para trabajar. Con esto ya tenemos definido todo el proceso y el workflow de cómo va a trabajar el servicio cada vez que se ingrese. El siguiente paso es guardar. Ahora vamos a verlo ya en ejecución. Podríamos decir que si ingresamos al catálogo de servicios, vamos a mencionar dentro de recursos humanos, problemas con el rol de pagos. Vemos que me aparece que el servicio va a ser entregado en un día. Esto es parte de la definición del acuerdo de nivel de servicio, del SLA. Por otro lado, vemos que las tareas ya están listadas listadas y que se menciona que se crearán solamente en el momento de que se aprueben. Vamos a seleccionar un usuario, vamos a seleccionar un test para cargar un requerimiento nuevo. Vamos a añadir la solicitud. Y ya vemos que está desplegada el nuevo requerimiento en donde vemos incluso la aplicación del SLA. Podemos ver las tareas que ya estarían listas para trabajar. Vemos que la segunda tarea depende de la primera tarea, en este caso. Y ya tenemos el proceso del catálogo de servicios. ¡Gracias!